Así mismo, Jenny, en el mismo sentido de lo que estaban diciendo desde el Senado algunos legisladores, Horacio Cartes hoy como senador vitalicio ya tiene fueros, pero en lo que se diferencia, en lo que hablaba nuestro abogado constitucionalista Luis Lejano Claude, es que él decía, cuidado con esto, Horacio Cartes para poder ser beneficiado con estos fueros tiene que indefectiblemente prestar juramento en el Congreso Nacional, así es que esto es lo que aclaraba el constitucionalista y no iba en la misma línea de lo que decían desde el Congreso, que él de forma automática ya es una persona con fueros vitalicios en este caso y que le da inmunidad para cualquier tipo de investigación penal que va también en la misma línea en caso de que lo quieran solicitar o quieran solicitar su extradición desde los Estados Unidos. Si Estados Unidos, minutos antes, huele cartes que quiere solicitar su extradición y él quiere frenar, no necesita ser un senador activo, puede simplemente presentarse a jurar como senador vitalicio por ser expresidente de la República y en ese momento él ya adquiere pleno, fuero y también inmunidad para poder ser extraditado en este caso, excepto el pleno de la Cámara Alta del Senado le quite estos fueros. Escuchemos lo que decía el abogado constitucionalista sobre este punto. Hay que tener en cuenta que el criterio de la Cámara de Senadores es el de que los senadores vitalicios también tienen fueros, en particular la inmunidad de proceso, el fuero, ese privilegio, esa protección en cuanto inmunidad de proceso penal. Acá lo que se trata es de una interpretación de la Cámara de Senadores en casos anteriores, en casos anteriores de senadores vitalicios, lo que recuerdo, por ejemplo, el caso del expresidente Guasmosi en que la Cámara de Senadores consideró un pedido de desafuero respecto del expresidente Guasmosi y la Cámara concedió el desafuero en algunos casos y en otros casos no concedió. Es decir, pero entendió que el senador vitalicio tiene una inmunidad de proceso. Hay que tener en cuenta, verá, que el expresidente Carter me parece que no llegó a asumir como senador vitalicio. Lo que tiene que hacer es asumir en carácter del senador, prestar juramento, formular promesa y asumir en carácter del senador vitalicio. Y de acuerdo con el criterio que se tiene en la Cámara de Senadores tiene la inmunidad de proceso.